¡Suscríbete al canal! La Tres María, la del medio la comía. Mi amor, de hace rato. La Tres Yucca, la del medio me la chupa. Mi amor, güey. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo van a todo? Mira la alejita de esa hermosa que está allá. Solo un poco. Ah, pa. Le da dos lucas para que me tire un buen tiro por acá. Ay, güey, voy pa' esa. Adiós, corazón de paleta. Te meto la mundan en la jeta. ¿Qué tal, hermanos? Yo estaba por allá, por... ¿Cómo se llama? Yo estaba en Medallos. Yo ya vine, duró un solo añito. Y mire cómo quedé hablando. Yo de verra que dos. Qué chimbada, hermano. Ahora viene el costeño. ¿Usted es costeño? Claro, cabrón. Yo soy costeño. ¿Y tú por qué haces hablando así? A mí, a mí me déjame la... Déjame estar hablando cachaco, que aquí somos ella. Ahora mismo estás en Colombia. No estás en más nada, oíste, loquito. Estamos activos. Tú sabes cómo soy yo, papi. Ey, déjame esa bladuría porque te callo la boca. Hoy te tri... Sopla... Ay, ya todo bien. No me hables así, vale, cita. Ya todo bien. Yo hablo cachaco normal, pero ya todo bien. Mira, ahora mí ya me compuse la voz. Todo bien. Hablo costeño. Todo bien. Tú sabes cómo es, papito. Yo también te entiendo de ti. Tú sabes cómo es. Tú sabes que estamos en activo, frito. Todo bien. Ya. Ya. Mira, 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 mira. Mira, mira, mira. Corre, corre, corre. Ahí, toma porque viene alegre, ¿eh? Porque viene a donde las venecas. Sí. Marica, ¿quién? Marica, tú. Marica, yo. Marica, ja, ja. Marica, ¿quién? Marica, tú. ¡Ay, los niños! ¡Suéltate, sé! ¿Qué es lo que se ha hecho con usted? ¡Ay, qué es lo que se ha repetido! Mamá, sin tantas palas y sin tantos cuentos, pero... Ese man es cagá. Ese man es cagá. Caminao de cagá. Ese man es cagá. La mamá me lo presentía, pero yo la vuelta y leía a la mamá. ¡Mmm!